Esto es Naruto Shion Maiden Saga Sukuyomi Infinito, en World Tross. ¿Qué pecs banda o tú quera? Este es el spoiler de esta semana de Naruto Manga 662, pero antes de empezar habrá un hashtag de esta semana, donde tú quienes sigan este canal o, las redes sociales de Facebook o Twitter puedan opinar de los pros y contras del siguiente manga, ese hashtag constará de 10 preguntas o menos preguntas, hablando de que pueda pasar o no puede pasar, más o menos un spoiler pero es resultado donde sabrá que si puede pasar, espero vean este videoblog, bueno cambiando de tema el spoiler de esta es, en la última página de Naruto en Manga se ve que Madara le dio tiempo a Sasuke de que pensara o actuara, pero dice que es una lastima, eso hace pensar que el jutsu de Hashirama, ayudará a Sasuke y ese jutsu puede ser un genjutsu, donde va a hacer una prueba a Madara reflejando a Sasuke en Izuna, otra posibilidad de que ese jutsu sea un genjutsu, lo que puedo pensar es que ese jutsu pueda despertar en Sasuke un ojo Rinnegan y sin embargo también Madara mencionó en el manga anterior que nutría un ojo y lo que puedo decir es, que el ojo derecho despertará el Rinnegan gracias al jutsu de Hashirama, y el ojo izquierdo despertará el Rinnegan gracias al ojo que está nutriendo Madara, Sasuke no morirá ya que será un clon de serpientes o cuervos que atravesó esa espada, y lo que puedo mencionar que será un encuentro el segundo Hokage está en el suelo y tardará en que se recupere al igual, que el primer Hokage, el campo de batalla cambiara en Naruto donde llegue con Sakura, Karinotsunade curando a Naruto, sabe Garra que es posible que sobrevivía ya que Kurama sabía lo que iba a pasar, pero esto será un proceso lo que puedo asegurar que Naruto estará fuera de batalla por un rato y ahorita estará en shock incociente, pero estará en el mundo espiritual donde de seguro, Kusina o Hirai ya aparecen y eso la clave donde Naruto pueda levantarse porque Naruto estará entre la vida y la muerte, Hinata de seguro llorará por Naruto y todos sus amigos igual, Minato se va a enterar pero antes que vaya con Naruto deben de ver a Obito que a fuerza deben de absorber al Zetsu negro, pero será una guerra del Zetsu blanco, Kakashi se encargará de eso y le dirá a Minato que vaya con Naruto y Minato sabe que es momento que el segundo Kurama debe ser sellado en el cuerpo de Naruto para que pueda vivir, cambiando el campo de batalla regresará donde está Sasuke contra Madara, pero Orochimaru bajo sombras llegará con Sasuke para ayudarlo, el campo de batalla será Sasuke Orochimaru contra Madara, y estamos a minutos que el Tsukuyomi esté a punto de empezar. Cámara Banda Otukera, chequen la reseña de esta semana y el videoblog del Ashtar de Preguntas, donde se hablará todo lo que pueda pasar en próximo manga. Se cuidan, nos vemos.